Antes de seguir con la máscara rápida vamos a comentar la herramienta de mezcla que lo que hace es rellenar con un degradado de color. La herramienta de mezcla la tenemos en la caja de herramientas a la derecha de la herramienta de relleno. Si hacemos clic sobre ella vamos a utilizar una imagen nueva para ver cómo funciona. Una vez seleccionada en opciones de herramienta en principio aparece como primer degradado de frente a fondo utilizando el color de frente en negro y el color de fondo en blanco. Si hacemos clic en un punto de la pantalla y desplazamos hacia otro punto rellena con este degradado la ventana imagen. Si los puntos son cercanos el degradado es menos suavizado. Mientras más alejados estén más suavizado será el degradado. Podemos elegir entre frente y fondo frente a transparencia o la gama de colores que aparecen en este desplegable. Posteriormente incluso podríamos utilizar uno propio. En forma vemos que hay 11 opciones. Lineal, ya hemos visto como funciona, bilineal, labial, cuadrada, cónica de forma simétrica, cónica asimétrica, en la parte inferior espiral sentido horario y espiral sentido antihorario. Rellenamos con el color de frente y hacemos con la herramienta lazo una seleccion para comentar en la herramienta de la herramienta de mezcla las formas de contorno. Si hacemos clic dentro de la selección se rellena con este degradado dentro de la selección que tenemos en pantalla. Comentamos ahora cómo utilizar esta herramienta para hacer una selección con un degradado. Cerramos esta imagen, descartamos cambio, vamos a quitar la selección que tengamos en pantalla mediante seleccionar ninguno activamos la máscara rápida elegimos la herramienta mezcla ya está seleccionada ya está seleccionada y vamos a elegir como degradado de frente a fondo, teniendo como color de frente el negro y como color de fondo el blanco seleccionado vamos a pinchar cerca del borde izquierdo de la imagen arrastramos el ratón hasta cerca del borde derecho y soltamos deshacemos porque quería utilizar la herramienta con la forma lineal repetimos repetimos el proceso observamos que se ha borrado parte de la zona rojiza no obstante hay que tener en cuenta que ese de borrado lineal no son blancos puros ni negros puros sino que hay un gradiente de colores entre el blanco y el negro lo que quiere decir que habrá píxeles completamente borrados los que tengan blanco puro y otros completamente sin borrar los que tengan en negro puro pulsamos de nuevo en el botón de máscara rápida y la mitad de la imagen aparece seleccionada aquella donde está la parte borrada ahora vamos a borrar esa zona seleccionada mediante editar seleccionada y elegir limpiar por último quitamos la seleccion y y y y y y y